El Cortulua se ha caracterizado por tener una nómina joven y el defensa Jason Mina considera que el equipo trae grandes cosas en esta temporada, pues se encuentra por encima de los muchos equipos grandes del fútbol colombiano. El equipo Corazón ha demostrado en este inicio de temporada que está para disputar el campeonato. Veo muchas cosas, veo que el equipo está para grandes cosas, veo un equipo muy comprometido y un equipo muy guerriador. La fusión de jugadores jóvenes y con experiencia le ha dado un toque de juego especial al equipo Corazón, pues las instrucciones de Ernesto Hernández son fundamentales en la defensa tulueña. Es un hombre de experiencia y creo que hay que escucharlo porque él sabe cómo ordenarlo. Desde la dirección técnica también se les infunde tranquilidad a los futbolistas nuevos. Me dice que esté muy tranquilo, que las cosas van a salir de la mejor manera y que disfrute del campeonato. El apoyo de la hinchada en el estadio 12 de octubre motiva al equipo a luchar por ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Quiero decirle que nos sigan apoyando y con la ayuda de yo y usted vamos a sacar esto adelante. El equipo Corazón visitará el sábado a millonarios. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.